Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de ¿Por qué comer ajo, cebolla y limón todos los días? Las propiedades del ajo Los ajos son bulbos de piel blanca o blanquecina que se encuentran formados por una cabeza, esta cabeza se encuentra a su vez dividida en diferentes gajos conocidos popularmente con el nombre de dientes de ajo. Nos encontramos ante un alimento sumamente poderoso por las siguientes propiedades. Bueno para el sistema circulatorio, el ajo es muy rico en alicina, un compuesto con efecto anticoagulante, muy útil a la hora de mejorar nuestra circulación sanguínea, previniendo la formación de coágulos. Reduce la presión arterial y el colesterol alto, en caso de colesterol elevado o hipertensión arterial Los ajos ayudan a reducir ambos valores, gracias precisamente a que mejora la circulación sanguínea. Poderoso antimicrobiano y antibacteriano Por sus cualidades antibacterianas y antimicrobianas el ajo es una opción natural excelente para tratar gripes, resfriados y catarros. Aumenta las defensas Los distintos componentes presentes en el ajo son útiles a la hora de reforzar nuestro sistema inmunológico, de forma que un consumo regular ayuda a reducir enfermedades infecciosas como gripes y resfriados. Beneficios antiinflamatorios El ajo también actúa como un antiinflamatorio natural, útil a la hora de reducir la inflamación de la próstata o de las articulares, reduciendo a su vez el dolor articular. Las propiedades de la cebolla La cebolla es un bulbo subterráneo, comestible, cuyo origen se remonta desde 6.000 AC, donde se extendió desde Asia por Europa y finalmente llegó a América. En la actualidad existen una amplia diversidad de variedades, que pueden ser clasificadas en función de su forma, color, tamaño, origen y usos. En lo que se refiere a sus propiedades, destaca por los siguientes beneficios. Muy rica en nutrientes esenciales, mientras que el 90% de la composición de la cebolla es agua, destaca especialmente por su increíble riqueza en aminoácidos esenciales, minerales y oligoelementos, azufre, potasio, fósforo, magnesio, calcio y sodio, y vitaminas, vitamina E, C y del grupo B. Buena para los riñones, la cebolla se convierte en un alimento indispensable para el buen funcionamiento de los riñones, gracias a su acción diurética. Por ello es también beneficiosa en caso de hipertensión arterial. Efecto espectorante, es una opción natural útil en caso de enfermedades respiratorias, como bronquitis o faringitis y también en caso de resfriados y gripe gracias a que ayuda a aliviar y expulsar mejor la mucosidad. Reduce el colesterol, en caso de colesterol elevado su consumo regular ayuda a reducir y rebajar los niveles elevados de grasas en la sangre. Buena para la diabetes, en caso de diabetes esta hortaliza es útil para disminuir los niveles de azúcar en la sangre, por lo que su consumo regular es muy adecuado en caso de padecer esta enfermedad. Depurador de la sangre, la cebolla se combina a la perfección con el ajo en tanto en cuanto ambas son una opción natural maravillosa a la hora de depurar la sangre de forma natural. Cebollas. Las propiedades del limón. El limón es una fruta cítrica redonda y ligeramente alargada, con pulpa y piel de color amarillo pálido dividida en gajos, y un sabor muy característico tremendamente ácido. Cuando se encuentra maduro su corteza amarilla destaca por ser muy brillante. Destaca por sus magníficas propiedades preventivas y curativas. Estimulador natural del sistema inmunológico, 100 gramos de limones aportan alrededor de 53 miligramos de vitamina C, un nutriente esencial fundamental a la hora de aumentar las defensas y fortalecer nuestro sistema inmune. Excelente depurativo, sabías que el limón es una de las frutas más depurativas que existen. Es ideal a la hora de eliminar aquellas toxinas, desechos e impurezas que se han ido acumulando en nuestro organismo. Además, es un magnífico depurador natural del hígado, siendo útil para fomentar la producción de la bilis y reducir la presencia de grasa en el hígado, condición como sabrás conocida médicamente con el nombre de hígado graso. Depurador de la sangre, no hay duda que el limón se combina a la perfección con el ajo y la cebolla, porque estos tres ingredientes se convierten en el mejor remedio natural a la hora de depurar la sangre, ayudando a prevenir enfermedades. Rico en antioxidantes naturales, por su riqueza en antioxidantes es una opción natural maravillosa a la hora de reducir la acción negativa de los radicales libres, protegiendo a nuestras células de determinadas enfermedades. Limones. ¿Alguna excusa para no añadir ajo, cebolla y limón en tu dieta diaria? Una opción excelente es optar, por ejemplo, por comer cada día un ajo machacado, ya que al triturarlo liberamos la alicina, uno de los principales compuestos de este alimento y que no obtendríamos si lo comemos entero? Para comer cebollas puedes picar algunas finamente en tu ensalada, lo que añadirá valor sin ninguna duda a este nutritivo plato. Y, para terminar, puedes optar por el agua tibia con limón para disfrutar de las cualidades más maravillosas de esta beneficiosa fruta. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones. ¡Suscríbete al canal!